¡Ada está en el hospital porque ha sido víctima de una brutal agresión! A manos de un individuo que la ha dejado al borde de la muerte. ¡Ada ha sido hasta ahora alguien invisible para la mayoría de nuestra sociedad! Su agresor ha sido hasta ayer alguien valorado y hasta reconocido socialmente. ¡Ada ha sido, y así se ha demostrado, una de las personas más vulnerables de nuestra sociedad! Casi nadie es consciente ni se ha preocupado con los niveles de vulnerabilidad en los que viven estas mujeres. Ahora está en época de todos y de todas. Y todos y todas nos solidarizamos con ellas, pero por desgracia ellas no son solo víctimas de su agresor, sino también de la invisibilidad social que rodea a mujeres que como ellas son objeto de un estigma social que las rechaza y las escude. ¡Hagremos la justicia! ¡Hagremos la justicia! La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Asesino! ¡Pasa allá! ¡Asesino! ¡Pasa allá! Todas las mujeres tenemos peligro de padecer violencia sexista. Pero además, dependiendo del color de nuestra piel o la clase social a la que pertenezcamos, dicha situación se agrava aún más. Y es por ello que nos parece importante recalcar que la mujer agredida en Bilbao es negra y trabajadora del sexo. No podemos hablar de la violencia sexista como hechos aislados o desde una única perspectiva. Sino que tanto aquí en Euskal Herria como en el resto del mundo, la violencia sexista tiene miles de caras, miles de voces, miles de maneras de manifestarse y miles de ámbitos donde reproducirse. Porque la violencia contra las mujeres no tiene límites ni fronteras. Que la violencia contra las mujeres es un problema político, económico, social y cultural de primer orden. Ya que no son agresiones aisladas, sino una consecuencia de una sociedad totalmente sexista que posibilita y comenta dichas agresiones contra nosotras. Ya va siendo hora de que se responda ante esta lacra y se tomen las medidas y decisiones políticas necesarias para superar de una vez por todas esta violencia sexista que sufrimos las mujeres en todas las esferas de nuestras vidas. Gracias. Gracias.